El pasado próximo domingo, los socios de la Asociación de Pensionistas y Jubilados de Rivera tuvieron la posibilidad de elegir entre cambiar a los miembros de la comisión directiva o continuar con el equipo que estaba al frente de la misma desde hacía dos años. El resultado fue a favor de la lista 1, integrada por los miembros de la anterior directiva, José Rodríguez, Valdemar Figueroa, Rosa Santos, Carmen Mulatieri, Ondina Lavadie, Elida Coito Martínez, Rosa Fleitas, entre otros. Concurrieron a votar un total de 117 socios, de los cuales 71 votaron por la continuidad de la lista 1 y 45 por la lista 7, que estaba liderada por el maestro Albistur. Se registró un solo voto anulado. Gracias. 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 Gracias.